A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque cantaba bien en mi vida. Yo estoy actualizado y estoy con la mano para hacer un par de canciones. Para los que no me como, o sea, me percibo para ustedes. Para el monstruo, voy a hacer una canción de Armando Manzanero que se concula a mí. Armando Manzanero A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque no me como, o sea, me percibo para ustedes. Armando Manzanero A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque no me como, o sea, me percibo para ustedes. Armando Manzanero A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque no me como, o sea, me percibo para ustedes. Armando Manzanero A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque no me como, o sea, me percibo para ustedes. Armando Manzanero Armando Manzanero A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque no me como, o sea, me percibo para ustedes. Armando Manzanero A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque no me como, o sea, me percibo para ustedes. Armando Manzanero A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque no me como, o sea, me percibo para ustedes. Armando Manzanero A mi edad todo el mundo cree que yo tengo que cantar, porque no me como, o sea, me percibo para ustedes. ¡Gracias!